Se podía mejorar, de hecho hay gente que no mejoró de aposta, es Neil y no mejoró de aposta. Yo no estoy en el... ahí está. Ah, bueno. No tenía control del coche, bueno. Ah, bueno. Gracias. Ah, bueno. Gracias. No overtaking. Reduce your pace. Keep your belt a number positive. No, no. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. Gracias. Yellow flag. Be aware. There's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Green flag. ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. ¿Qué está haciendo aquí? Muy bien, hombre. Muy bien, hombre. ¿Verdad que yo tengo el combustible al 1.50? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No se me escapa el hombre. Esclavito. En serio, tío. No se me escapa el hombre. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Estuvo muy? Ah bueno Ah bueno quedamos novenos Ah bueno quedamos novenos Ah bueno Ah bueno Ah bueno Acabo esto se acabo voy a reportar hasta la madre que me pario no puede ser ay no puede ser 23 segundos 37 no recontra F eso no me lo quito por nada me quitan 6 37 son 31 y no quedo octavo hombre quedo octavo ah bueno ah bueno ah 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 ah